También, también, y no te pienso llamar Fin de semana pa' la calle hangar Qué bueno que te vas bien Yo siempre normal, muy bien Mi cuenta siempre llena de cero No importa el país, mis billetes son de cien Ahora tengo un culito que no se compara En la cama no me desampara Yo por eso no te extraño para nada Me quedo con ella aunque me salga cara Hoy yo me la llevo al infinito Un paraíso oculto para